Muy buena clase, muy buen estado, están castrados, a pradera racionado, con un máximo de 2 días, un mínimo de 160, el promedio 185, mochos, mochados, destetados, con 30 y 60 y 90 días a partir de hoy, perdón, 30 y 60 a partir de hoy. Aclaro el plazo, en el catálogo dice 30, 60 y 90, pero es 30 y 60 días a partir de hoy. Ahí está, ¿cuánto le ponemos? Muy buen ternero, qué oferta tengo que me dice que vale, vamos, 37, 37, 4, 4, y va, 34, 4, 20, 40, 60, 80, 5, hay para todo, 5, 20, 40, 60, 80, 60, no va, 35, 60, ¿quién era? 80, 6, 20, 40, 6, 20, voy, 40, ¿quién? 20, 6, 20, 6, 40, 6, 40, 6, 60, 6, 60, 6, 60, abajo, 6, 80, 37, 7, 20, gracias, igual, 37, 7, le cabe Roberto, 20, 37, 7, y va, Gastón, 20, 37, 37, 7, 1, 37, Lucio, ¿te queda? 20, 37, gracias, igual, 37 fue, no es perro, no. Terneros, Héctor Wasinger, atención de Villaminetti, atención con ellos, mochos, saben comer en batea, Wasinger hermano, rapidito, esto a partir de la carga, reitero, 93 terneros de 190 kilos. ¿Cuánto le ponemos para abrirlo? ¿Cuánto me dicen? Rapidito, 38, si no hay 38, digan ustedes, 37, 36, ponele, te lo voy a ver, 36, 36, 36, ¿cuánto me dicen? ¿Qué pasó? No tengo problema, 4, 20, 40, 60, 80, 5, 5, 5, 35, 5, 5, 20, 40, 40, 60, 40, 35, 40, voy nomás, mucho le cabe, 35, 40, 40, 40, 40, 40, voy y voy, 35, 40, 40, va uno, 35, 40, 40, van dos, 35, 40 y vendí, nada, 60, 80, 60 y vendí. Charaboné. Están en Entre Ríos, son 70 terneros, que es ternero, mírenlo bien, 70 terneros, 195 kilos de promedio, a Verdín de 7 a 9 meses, muy buena clase, muy buen estado, están castrados, saben comer, con sanidad completa, voy a hacer una aclaración, conoce mío mío este ternero, lo pueden llevar a cualquier lado, conoce mío mío, no agarrapata, no pastoreo, el destino es invernada, con un máximo de 20, un mínimo de 170, promedio 195, todos mochos, destetados, listos para cargar, excelente genética, 30 y 60 días de la carga. Todas las condiciones tienen para aprovechar este excelente lote, vamos, 37 pesos, mírenlo bien, 37 pesos, 37, vamos, ¿cuánto le ponemos? 4, 4 y va, 34, 4, 20, 40, 60, 80, 5, 20, 40, 5, 20, 5, 20, ¿quién? Voy por él, 35, 20, 40, 60, 80, 6, 6, 20, 40, 6, 20, voy nomás, 40, Gastón le cabe, 40, 60, dale, no me digás que no, 60, 60 y 80, ahora te espero vos, 80, 60 nomás, 36, 60, 60 y va, 36, 60, 60 y vendí, no espero nadie, no, 60, 80, no, 36, 60 y fue. De Ovidio Olón, establecimiento El Rebelde, presten atención lo que vamos a poner en pantalla, están a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, Averrinangus y Brangus, 5 meses, están a campo, mínimo 120, 120 máximo, 140, 120 de mínimo, 140 de máximo, 133 kilómetros promedio. Están en Callastacito, para que los que son acá de la zona se ubiquen mejor, 30 y 60 días, muchachos, ¿cuánto le ponemos? Sí, son trazados, sí. ¿Qué pasó? 38, 20, 40, 60, 80, 9, 9, 20, 40, 60, 80, 40, Chachi, 40, 20, 40 pesos las vendo y va, 40 pesos, 40 pesos, 40 pesos, 40 pesos va, 40 pesos, 40 pesos va, 40 pesos, 40 pesos va, 1, 40 pesos, 40 pesos, 20, 40, 60, 40, no, 40 con 40 y vendí, 40 con 40 y fue, 60, 50, 60, 70, 60, 40.50 fue Para Bondax Gracias Chachi De Iván Fernández Abba En su establecimiento Relincho A 2 kilómetros al norte De la localidad de La Pelada Provincia de Santa Fe Zona Verdinangus De hecho con algún brafor De 5 a 10 meses de edad De clase y de estado muy buenos Los machos están trazados Son 20 machos 14 hembras Están a campo No mío mío No garrapata No pastoreo El destino es Invernada Con un mínimo de 140 kilos Un máximo de 200 Un promedio de 160 kilos Están al pie de la madre Un excelente terreno de Invernada Se pesa con el 3% Sobre camión en balanza pública A 2 kilómetros del campo Salen a venta con 30 y 60 Digo un excelente lote señores ¿Quién me dice que vale plata por ellos? Oferta para trabajarlo ¿Quién me dice los 37? 37, 7, 37, 7 34 tengo y va 34, 4 34, 4 34, 4 34, 4 34, 4 34, 20 20, 20, 20, 20 20, 20, 20 40, 40 40, 60 60, 60 60, 80 80 35, 35 35, 20 35, 5 35, 5 35, 5 Tenemos para completar En todas las ferias Señores No se hagan problemas Por la cantidad 35, 5 35, 5 20 machos 14 hembras 30 y 60 días 35, 5 Están castrados Roberto Temiro 35, 5 35, 5 35, 5 35, 5 Allá 10 más 10 más 20, 20 40 40 40 40 35, 20 20 35, 20 Esto es barato señores El regalo de la tarde 35, 20 20 35, 20 20 40 60 80 36 36 36 36, 20 36, 6 36, 6 36, 6 Vas vos Esteban 36, 6 36, 6 36, 6 36, 6 36, 1 36, 2 36 pesos Fue a vendo 10 36 Fue y va Esteban en la compra Isra la